que tal bienvenidos a un nuevo episodio de versus esta noche es los dos proyectos de seguridad el proyecto de seguridad de claudia versus el proyecto de seguridad de xochitl galvez bienvenidas adriana buen teyo al invarte me me llamé el cómo están bien muy bien ahora pasamos al inma de este lado porque me dejaron ya no me dejaron estar en el desecho especialista en xochitl y además en intervencionismo no sabemos en sin embargo en qué problema nos metimos al invitar a esta gente el espíritu de chávez está aquí lo siento el día en que falleció chávez y también a perlita velásquez que no puede acompañarnos este día porque sigue enfermita pero ojalá la siguiente semana y es aquí con nosotras pero pues tenemos que hacerlo hay que echarle ganas por favor no mucho desorden nos portamos bien ustedes pueden el desorden yo no entonces por favor por favor que nos portamos bien bien señoritas vamos a arrancar claudia versus xochitl versión proyectos de seguridad vamos a una pausa y volvemos bueno ya estamos de regreso acomodense porque vamos a empezar a discutir qué es lo que ya presentaron las candidatas ya tienen los puntos hasta enlistados tenemos material para para este debate así que adriana si te parece vamos a arrancar con lo que ya anunció xochitl galvez los ejes de su estrategia de seguridad cómo los viste y es que además no solamente son estos ejes que presentó sino cómo iniciaron sus campañas en donde iniciaron inicia xochitl galvez en fresnillo y además con un acento pues bastante tétrico un a mí me parece que un una situación bastante particular de agresividad respecto a un lema no de el miedo no de buscar mover al electorado con base en el miedo y pues que ahí no creo que nos sorprendió un poco porque quizá pensamos que habría un tema de moderación de respecto a una campaña tan agresiva pero en la construcción de una mega cárcel creo que fue uno de los temas más polémicos en ese inicio de campaña en ese discurso y que aunque más adelante cuando presente el día de ayer está estos puntos de su estrategia de alguna manera ya matiza un poco más esa agresidad que la caracterizó cuando inicia la campaña a mí me llama mucho la atención que si hay una es una cercanía muy importante con la estrategia de calderón creo que a muchas personas nos recordó esta estrategia de esta guerra fallida contra el narco donde se privilegia lo punitivo no más que ir a las causas más que el tema de los derechos humanos es una mega cárcel, la construcción de una mega cárcel donde los criminales tengan miedo de terminar ahí entonces todo esto para avalar esta frase de que vivimos con miedo y de que ese debe de ser el incentivo para votar este 2 de junio otra de las cosas que a mí me llaman la atención en comparación con la estrategia que presenta de Shane Baum y particularmente Margarcia Harfusch es que no hay un tema para perseguir los dineros que eso ya se ha establecido a nivel mundial incluso que pues para cortar los lazos los principales o las principales redes o la parte principal operativa de los cárteles o del crimen organizado pues hay que buscar y perseguir el dinero Y también saca unas cifras que me brincaron mucho porque evidentemente pues todo esto, pues como el propio Lasraqui dice, pues mientras más mentiras se digan, incluso contra Morena pues va a ser mejor, pero hay cifras que presenta que no tienen pues ninguna o ningún sustento o no tienen, no da información de dónde saca estas cifras, pero menciona que el 30% del país, del territorio no está tomado por el crimen organizado. Y otra cosa que también pues porque son estrategias de marketing y de posicionar este miedo como una de las estructuras fundamentales o este eje es que pues la continuidad de alguna manera de el proyecto de López Obrador ahora con Claudia Sheinbaum de algo que quieren posicionar como el abrazos no balazos significaba apoyar o avalar al crimen organizado. Y con una frase que me dio mucha risa, digo no sé si ustedes la escucharon, pero cuando le pregunta un reportero, que además también ahí es un tema también los reporteros que asisten a estas conferencias de Xochitl Galvez, pero sobre si su política de seguridad implicaría la continuidad de la guerra de Calderón, ella responde que Sheinbaum lo que quiere es seguir dándole abrazos a la mamá del Chapo, digo pues que alguien le avise que ya se murió. Ya, ya falleció la señora. Así de, digo hasta para hacer ese tipo de, digamos de discursos o de marketing político, yo pues bueno creo que pues no aplicaba ahí, pero bueno y este tema también de la firma con sangre, me parece que más allá de lo burdo, de lo vulgar que le pueda parecer a algunas personas, se me hacía una apología al derramamiento de sangre de las víctimas de la violencia y una enorme falta de respeto, por ahí escuchaba también o leía algunos comentarios sobre incluso la cuestión de la sanidad y de bueno un montón de cosas hasta las, la relación o los vínculos también con hasta el satanismo y bueno. Sumado a la caminata nocturna con velas, o sea ya de satánica no la estaban bajando. Exacto, y fue muy interesante, la verdad es que ver es bastante, bueno es que creo que a lo mejor el término folclórico no está porque lo utilizamos también creo que muchos conceptos mal, pero muy ridículo el cómo buscan posicionar a una candidata en estos términos de seguridad y cierro para abundar más adelante con, en diciembre del año pasado Jorge Castañeda, Jorge Castañeda publicó un artículo en la revista Nexos donde de manera muy particular hacia esta invitación a la oposición a actuar de manera incluso ilegal, ya abundaré en este artículo que me parece que es una joya para ilustrar lo que estamos pasando en esta campaña, pero para poner un ejemplo, dice, el total de homicidios dolosos a lo largo de todo el sexenio, así como el número creciente de desapariciones, a pesar de los esfuerzos por reducirlos o disimularlos y la sensación generalizada de la inseguridad se ha salido de caos en todo el país, constituyen a la vez una condena del sexenio y una oportunidad para la oposición, puede parecer cínico plantearlo en esos términos, ¿cómo es que los muertos, las masacres, las fosas comunes puedan constituir una oportunidad política para alguien? Pues sí, y más adelante ya les revelaré o les contaré otras partes hasta ilegales, ¿no? O sea, que propone este personaje, que es lo que estamos viendo acaba de salir, creo que justamente un segmento en alguno de estos programas de señoros, ¿no? Señoros opinando. Señoros opinando, ¿no? Donde pues reconoce de manera abierta pues este cinismo y esta falta de ética absoluta, ¿no? Entonces, ese es como lo que vemos, la base de la construcción de lo que estamos viviendo en este momento y ya en unos momentos más abundaré de puntualmente de cada una de las estrategias o de los puntos de seguridad de Xochitl Gales. ¿De aquel lado es Claudia Sheinbaum? Ay, yo quería hablar de Xochitl. ¿Por qué son así? Me obligaron, me obligaron. Ayuda. Te amarramos. Me amarraron como por... Te va a acomodar aquí a fuerza. O sea, así, ahí bien aferrado. Y aquí yo sola, así como de... Bueno. Claudia. No, eh... Pero voy a hablar al rato de Xochitl. Para poder hablar de Claudia, yo creo que es importante hablar del momento en el cual venimos, ¿no? O sea, a diferencia de Xochitl, que está tratando de marcar una ruptura, una diferencia en el modelo de seguridad, Claudia está estableciendo una continuidad y creo que en este caso una profundización de varios de los rubros que pues difícilmente vimos incluso avances durante este sexenio. El tema de la seguridad y por eso escogimos este y no a lo mejor otros que ahondaremos seguramente mucho en eso durante los próximos versus. Pero en el tema de seguridad, pues evidentemente son de los grandes retos que tenemos en este país, ¿no? O sea, veníamos de una escalada, ¿no?, creciente en el tema de la violencia y ahora al menos la tendencia se ha sostenido y comienza a caer. No estamos hablando todavía de estar por debajo de los índices de como cuando estaba el gobierno ni siquiera de Peña Nieto o de, claro, antes de Felipe Calderón. Sin embargo, creo que ha habido varias cosas que tenemos que poner sobre la mesa porque si no entonces pareciera que Claudia lo que está diciendo es no sirvió lo que está pasando ahora. Hace unas semanas María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, informaba que se han disminuido en más del 30% los feminicidios. Durante los últimos meses hemos visto la tendencia a la disminución, incluso con respecto al 2018, si no me equivoco, de cerca del 80% de los secuestros en este país. Hemos visto el tema de los robos, ¿no?, también cómo ha ido a la baja. Sin embargo, pues también la ruptura dentro del tejido social en este país, pues definitivamente no es una cosa que solamente se pueda erradicar de la noche a la mañana. Lo que vimos a partir del 2006, esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues ha dejado absolutamente roto en varios puntos este país, en lo económico, en lo político, en lo social. Y difícilmente creemos que con un cambio de gobierno o con ir a votar, pues las cosas cambian. Sin embargo, creo que también a mí lo que me interesa mucho rescatar de lo que ha hecho este gobierno en esos términos, es entender la seguridad o que empecemos a cambiarlas en la concepción de la seguridad como solo policías o solo cámaras de seguridad o patrullas, ¿no?, sino entender la seguridad y creo que ese es un reto en general para el pueblo de México, independientemente del bando ideológico en el que se encuentre, entender que la seguridad no es eso. No es traer más policías, no es tener más militares, sino entender la seguridad como sinónimo de seguridad social y estado de bienestar. Y eso es lo que le ha apostado este gobierno también en muchas partes, que es la implementación de programas sociales, que hemos visto que funciona, que ha disminuido la desigualdad, que cinco millones de mexicanos y mexicanas han salido de la pobreza, que no han tenido que optar directamente por, claro, por sumarse a las filas del narcotráfico, lo cual no significa que con eso se erradique, ¿no? Entonces, partiendo de esta base en la cual se entiende la seguridad también de esa forma, pues difícilmente creeríamos que basta con un programa social para que si alguien llega con una pistola y te dice, tienes que formar parte del cártel, entonces tú le vas a decir, no porque tengo un programa social, ¿no? O sea, es mucho más fuerte y es mucho más allá, por eso es que creo que es un tema muy delicado, el cual no podemos decir todo está bien, todo está mal, sino que en los claroscuros, en los detalles está el diablo. Y parte de eso, la propuesta de Claudia Sheinbaum, ¿en qué consiste esta propuesta? Pues primero habla de la honestidad y la atención a las causas, que ahí sí creo que es la más clara continuidad de lo que se está haciendo en este sexenio. Uno dice, quitarle a la delincuencia organizada a los jóvenes. ¿Cómo se hace eso? Pues garantizando educación, salud, vivienda, que no tengan que delinquir o sumarse a estos grupos de delincuencia organizada. La otra es la consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ha sido una de las grandes apuestas, ¿no? Y es un tema que también es muy, digamos, debatible, ¿no? Que tendríamos que estar debatiendo bastante, porque hay quienes dicen no a la Guardia Nacional, ¿no? O no a que forme parte de las Fuerzas Armadas. O sea, esa premisa creo que es correcta si partimos de la idea de que las policías locales, municipales, estatales funcionan. Pero es verdad que eso no ha funcionado, por más que le hayan cambiado el nombre a la AFI, a la PFP, o sea, cada sexenio hemos visto un nuevo cuerpo de seguridad, una tras otra, tras otra. Y si bien se planteó la Guardia Nacional en un principio como parte de un mando civil, pues lo cierto es que el mismo presidente ha salido, eso no es interpretación de nosotros. El propio presidente dijo, yo no tenía noción de que estaban tan mal las cosas y me parece que tiene que formar parte del ejército. Ahora bien, hay comunidades que se están organizando para decir no queremos un cuartel de la Guardia Nacional aquí. Y hay otras comunidades en las que están diciendo necesitamos a la Guardia Nacional aquí, ¿no? O sea, el territorio es tan complejo y tan amplio que no podemos creer que lo que pasa en la Cuauhtémoc, que es lo mismo que está pasando en Tiripetío, lo que está pasando en Reynosa, ¿no? O sea, la complejidad de la Guardia Nacional es en sí misma bastante complejo. Más bien, creo que también lo que nos corresponde del periodismo, la ciudadanía, es generar los mecanismos por los cuales pues podamos tener fuerzas armadas que estén, pues, digamos, a la vista de todos, ¿no? Que no haya impunidad, que no pase por encima de nadie, que tengamos los filtros correctos para, pues, exigirle esta lo cual cosa, ¿no? Creo que ese es el tema con la seguridad nacional. De ahí a decir, pues, no necesitamos nada de la Guardia Nacional, pues, discúlpeme, pero el fortalecimiento del ejército, del ejército del narco desde el 2006, ha sido brutal, ¿no? Y más con el tráfico de armas desde Estados Unidos. Entonces, bueno, el de la Guardia Nacional es un tema muy sensible, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, que definitivamente también, pues, cada semana también se presenta, cada 15 días se presenta en la mañanera, pues, este informe, ¿no?, en el cual ha habido detenciones, ha habido avances, que no son escandalosos, que no aparecen en los grandes medios de comunicación, pareciera que como no detienen a la mamá del Chapo, ¿no? O sea, todo es la mamá del Chapo y lo que era la mamá del Chapo, o algunas creen que existe la mamá del Chapo. Es la prueba gráfica que tienen, ¿no? O sea, para ellos es una prueba irrefutable. Esa imagen. Y no necesitan más, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ante eso también se ha demostrado que se ha hecho un trabajo de inteligencia, porque la otra es, discúlpenme, pero replicar lo mismo que hizo Calderón, que era llegar y entonces disputar en las plazas, y entre más muertos, más se está combatiendo la inseguridad. La coordinación con las fiscalías, yo creo que de ahí se necesita una reforma profunda que va ligada con el tema del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial entendido no sólo como lo que está haciendo la Suprema Corte o no está haciendo, sino el Poder Judicial entendido desde las fiscalías locales, en donde la mayoría de los delitos quedan totalmente impunes, hasta las fiscalías estatales, o sea, toda esa maquinaria del Poder Judicial. Y aquí está, pues, proponiendo al menos una colaboración. Y también decía Ernestina Godoy, el tema de la autonomía de las fiscalías no impide que se tenga una coordinación y lo echamos a andar en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que justo aquí en la Ciudad de México hemos visto también en temas de, pues, la impunidad que tienen las inmobiliarias, los feminicidios, ha habido al menos una cuestión más estructurada. Y bueno, pues, el gran tema que, bueno, ahí fue Saldívar, ¿no? Que dice, no bastaría reformar el Poder Judicial Federal realmente sin un sistema de justicia eficaz, no puede haber seguridad, ¿no? Entonces, creo que de ahí lo que rescato es que podamos transitar hacia una idea de seguridad mucho más amplia que solo entenderla como qué va a ser o no va a ser la Guardia Nacional. En ese caso, el Ejército también, ¿no? O sea, el Ejército ahí también es otro de los puntos que hay que debatir. Bueno, entonces, Meme, ¿tú qué opinas respecto ya a los puntos que delineaba a Lina sobre también incluso hasta el equipo, ¿no? Que respalda a Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué viste de esta presentación? Yo quisiera hacer como un contraste entre ambas propuestas porque si uno las ve, digamos, a simple vista, como que dice, ah, se parecen. Porque ambas hablan de inteligencia, ambas te están hablando de tecnología, ambas te están hablando de fortalecer la Guardia Nacional, pero ¿en dónde entran todas las divisiones y las diferencias? Pues es básicamente, digamos, que en una narrativa discursiva, Xochitl pareciera que quiere lo mismo que Claudia, pero no es así. Por ejemplo, la Guardia Nacional, dice Xochitl que va a ser a la Guardia más guardia y más nacional. No te dice cómo, pero pues solamente te dice que vamos a duplicar los elementos a 300 mil. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos un árbol que nos dé elementos de la Guardia Nacional y que digas, ya están listos y preparados, vamos a sembrar árboles y entonces en tres días ya tenemos más elementos. No te dice cómo, cómo se hicieron los elementos, cómo se hizo la Guardia Nacional en esa administración, pues se hizo de unas, digamos, una mezcla entre las Fuerzas Armadas y elementos de la Policía Federal que quisieron integrarse a la Guardia Nacional y a partir de ahí se han reclutado elementos para capacitarlos. La capacitación de los elementos no es de la noche a la mañana, es una capacitación que al menos estaríamos viendo los efectos de una Guardia Nacional armada con elementos nativos reclutados para la Guardia Nacional en unos siete años, en lo que se van graduando, en lo que los vas fortaleciendo, en los que, pues básicamente en lo que terminan su capacitación. Entonces no es como que de la nada digas, ah, ya tenemos todos los elementos de la Guardia Nacional. Luego Xochitl te habla de un sistema punitivo, meramente punitivo y frontal, que es la guerra contra el narco. Curiosamente en su conferencia dice, es que yo no voy a hacer la guerra contra el narco de Felipe Calderón, pero cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, que es ahí donde se centra la fuerza de combate, Xochitl te dice que va a sacar a los elementos de las Fuerzas Armadas de las construcciones de obras y ya no van a hacer caprichos, así es como lo llama, que ya no van a estar distraídos en esas tareas y que ahora se van a enfocar en defender a México. Entonces no te está diciendo directamente que los van a mandar a echar balazos, pero eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo con él, los voy a dejar, o sea, no voy a utilizar los elementos de las Fuerzas Armadas en labores de construcción, que son normales incluso en el mundo, sino que ahora los va a usar directamente para ir a defender, más bien combatir al crimen organizado. Y eso es, pues voy a llegar a echar tiros y si tenemos una cantidad de muertos, pues ni modo, son daños colaterales, es por el bien de la ciudadanía, es por el bien mayor. Y cuando te habla del fortalecimiento, sobre todo de las prioridades que tiene Sochil Galvez en cuanto a los esquemas de seguridad, te dice que va a ser a los grupos criminales que se dedican a la extorsión y al cobro de derecho de piso. O sea, no te está hablando de los grandes grupos criminales como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen esa como una tercera, o sea, que no es ni siquiera la prioridad de su negocio. La prioridad de su negocio es el tráfico de drogas, la trata de personas, etc. Pero te está hablando de combatir a los ardillos, a los tlacos, incluso un poco a la familia michoacana, o sea, grupos delictivos menores que son sanguinarios y generadores de violencia en localidades. Tampoco te dice cómo lo va a ser, te habla de mucho fortalecimiento. Y esta que es la que me encanta, te habla de la megacárcel. Una megacárcel, como que te la quiere vender, es súper tecnológica, que nada más por el simple hecho de existir, ya le va a dar miedo a los criminales. En México tenemos 314 centros penitenciarios, de los cuales 15 son federales. Uno de estos federales es el de máxima seguridad del altiplano, en donde han estado el Chapo Guzmán y de donde también se ha fugado. Tenemos otros penales, sobre todo donde ha estado el Chapo Guzmán, que parecería que sería como el emblema de hay que detener a ese tipo de criminales. Bueno, el problema no es que construya centros penitenciarios, el problema es que estos centros penitenciarios funcionen. El Chapo se les fugó varias veces, la última se les fugó con un túnel, que nadie, ninguno de los que trabajaban ahí, ninguno de los guardias, escuchó, sintió nada, como si ese túnel de la nada hubiera aparecido con una varita mágica. El problema es la corrupción que existe en los centros penitenciarios. Si puedes construir una megacárcel o 20, y eso no va a cambiar. Hay que pensar en una justicia restaurativa y en una justicia social, más allá de un sistema punitivo. No es que no lo necesitemos, pero incluso en los centros penitenciarios tenemos inocentes pagando condenas que no son de ellos. Tenemos gente sin sentencia. ¿De qué estamos hablando? Eso es como un gran rasgo de la estrategia de Xochitl, que no le veo pies ni cabeza y le veo muchas contradicciones. Si volteamos a ver la estrategia de Claudia, hay un análisis profundo, hay un diagnóstico incluso hasta de las áreas de oportunidad, como le llaman, de la Guardia Nacional. Por ejemplo, el tema de capacitar, el tema de los caminos. La Guardia Nacional ha tenido un problema con su labor en las carreteras, en los caminos, porque depende de dónde sea el elemento. Si es un elemento que fue de la Policía Federal, pues tiene mayor conocimiento de lo que hacer. Si es un elemento que es de las Fuerzas Armadas, no te sabe esa parte de investigar y detener. Entonces hay como una confusión un poco en lo que deben hacer los elementos de la Guardia Nacional en las carreteras. Hemos visto casos, de hecho yo vi muy de cerca un caso, donde estaban asaltando y casi secuestrando a unos compañeros reporteros en una carretera y pasaron los elementos de la Guardia Nacional. Era de noche, había una lámpara cubriendo esa zona, en una zona completamente oscura, y los elementos de la Guardia Nacional pasaron de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Entonces de lo que te habla, y con eso empieza de hecho Omar García Harfuch, es con especializar a los elementos de la Guardia Nacional para el área de caminos. O sea, especializarlos por completo para que sepan qué hacer. Y no solamente ser reactivos. Te habla esa diferencia, poniendo obviamente el ejemplo de la Ciudad de México, de cómo los policías de la Ciudad de México eran reactivos y solo podían detener en flagrancia. Y te habla de, vamos a cambiar eso con ciertas modificaciones legales en donde les dotes de tareas, de labores de investigación. Incluso dice, en el área de caminos, si hay un incremento en la violencia, obviamente se incrementa la capacidad de fuerza, o sea, más elementos. Pero además, vamos a especializarlos para que puedan investigar por qué está este incremento en la violencia y lo puedan erradicar. O sea, te habla de una capacitación brutal de especialización de los elementos. Te habla de la coordinación con las fuerzas estatales, con las fiscalías estatales. Y aquí entra algo muy importante, que creo que ese sería el sello de Omar García Harfus, que para eso sabemos que será el secretario de Seguridad si es que Claudia gana. Aunque ahorita entre al Senado, lo que ustedes quieran, sabemos que esa va a ser su fuerza. Y es las policías. Te habla mucho de fortalecer a los policías estatales. Sí a la Guardia Nacional, sí a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo a los policías estatales para tener una coordinación con los elementos de la Guardia Nacional, de elementos federales y estatales. No llega a la parte municipal, porque eso ya depende de los estados, pero incluso las policías estatales que dependen de los estados, sí te está hablando de vamos a meter mano ahí. Y hay algo que a mí me encanta de esta estrategia de seguridad, que no solamente te trata de cómo vamos a tener un tema de fuerza, de reacción y de combate, donde ya tenemos un diagnóstico de los 10 estados más peligrosos, de dónde vamos a tener una prioridad y ta, ta, ta. Sino que también te está hablando de la colaboración con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Y hay un parte en donde dice Ernestina Godoy que la Fiscalía de la Ciudad de México, de donde ella fue titular, es la única que tiene un plan de política criminal que ninguna otra fiscalía, ni siquiera la Fiscalía General de la República lo tiene. Y este plan de política criminal es la que te ayuda a coadyuvar con las autoridades, o sea, con la fuerza policial, para poder hacer detenciones e investigaciones que terminen en la detención de un criminal. Porque si no tienes esta política criminal dentro de la Fiscalía, no tienes un área de especialización para poder atender estos casos. Entonces, en la parte de Claudia, no solamente estás viendo que hay un diagnóstico de que la violencia está mal, no solamente estás hablando que hay un diagnóstico en donde dices, pues hay áreas de oportunidad para la Guardia Nacional o para las Fuerzas Armadas, sino que estás viendo que hay un diagnóstico profundo de cuáles han sido los problemas de tener a los criminales afuera, y esto también es la impunidad. El que no los puedas, si los tienes que mandar a una cárcel, el que no los puedas tener en una cárcel, y que ahí se mantengan, y que tampoco tengas ni siquiera un sistema de reinserción social, que ese es otro boleto. Pero creo que el diagnóstico es completo, es integral, y tienen muy claro a dónde, con quién, cómo y por qué hacerlo. Te hablan también del fortalecimiento del centro de investigación, y además la creación de un centro tecnológico, de este centro tecnológico de investigación e inteligencia, para poder atender, saber en dónde está, atender las causas, que es el conjunto de la situación, sacar de las manos del crimen a los jóvenes, y por encima de todo, priorizar los estados donde la situación está complicada. Si ponemos en contraste las propuestas de ambas, honestamente la de Claudia es mucho más robusta, abarca todas las áreas posibles, y se nota la experiencia, se nota el diagnóstico, se nota que incluso, se nota que los que están ahí saben su chamba, y por el lado de Xochitl solamente ves una lectura de puntos, mucho show, fanfanorrería, hay mucho show fanfarrón por aquí de voy a hacerla más, y voy a subir, o sea, como que voy a hacerlo todo mejor. Chingona. Ajá, chingona, y ya, como que no se centra en avanzar más en otros temas, vaya hasta, hasta pedía extraditar a los criminales de Estados Unidos, a los criminales mexicanos en Estados Unidos, ¿acaso quiere regresar García Luna a México? No sé. Porque la duda está en quién está detrás de su plan de seguridad, digo, o sea, no sé, porque Claudia Sheinbaum ya muestra a Ernestina Godoy, a Omar García Harfuch, que efectivamente no hay sorpresas, son con quienes trabajó cuando fue jefa de gobierno, y ahora presenta su última adquisición, Arturo Saldívar, ¿no? Pero del otro lado, pues bien podríamos decir, pues sí está Género García Luna, porque hasta el momento ha sido Xochitl y solo ella, su equipo. Entiendo que fue Moreira, o sea, entiendo que Moreira es el que estuvo en las mesas de seguridad. Bueno, él es el que la coordinó. De hecho, en la conferencia Xochitl, así como de, si quieren saber más, aquí está Moreira. O sea, él era el que estuvo detrás de la pandemia. O sea, entonces vamos a Coahuila y vemos el saldo de Coahuila. Exactamente, es correcto. Que pues sería igual que si le estuviera haciendo Género García Luna. Sí, o sea, creo que aquí este punto es como hacia dónde iba mi reflexión sobre lo que estaba viendo de Xochitl y Galvez, porque parece que ya llegaron de su viaje a otro planeta y piensan que pueden venir con una realidad que ya tuvimos y que dolió tanto. Por ejemplo, desde las similitudes que tiene 100% con la estrategia Calderón García Luna, que el eslogan es vivir sin miedo. Claro que te recuerda ese vivir mejor, tan traumático de Calderón, ese eslogan que estaba en las bardas incendiadas. ¿Se acuerdan de esas escenas que tuvimos en la guerra contra el narcotráfico? O sea, desde ahí, el vivir sin miedo al vivir mejor ya nos habla de hacia dónde va Xochitl y Galvez, que por más ciudadana que se quiera decir, nos está diciendo que es panista. Y eso queda remarcada con su estrategia de seguridad. Habla de rescatar las Fuerzas Armadas, de decir, sacar a los militares de proyectos y caprichos que los distraen de sus tareas y llevarlos al combate a las organizaciones criminales más violentas. Otra vez, el sello Calderón García Luna. Si bien puede ser lo que tú ya decías, un debate del papel de las Fuerzas Armadas, de si las queremos o no, porque creo que nunca o muy difícilmente se puede hablar de un ejército de izquierda, desde mi perspectiva, creo que es un ente que se maneja muy aparte de esas ideologías y es un ente que se maneja a partir de órdenes directas, que no se van a detener a pensar, ah, no, es que este es un gobierno progresista. No, o sea, los ejércitos del mundo se cuesten aparte en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que para todos es preferible 100% el hecho de que tengas a los militares construyendo que a los militares enfrentando o yendo a las fiestas de los jóvenes en Villas de Salbarcara en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, no queremos eso. Y esa es la primera apuesta de Xochitl, que aunque no lo quieran, aunque lleven a Calderón y a Xochitl al baño a tomarse la foto ahí escondidas, está ese sello, ¿no? Entonces, está lo de la Guardia, y también están las incongruencias, lo digo por este siguiente punto, que es volver a la Guardia realmente nacional y triplicarla de 150 mil a 500 mil integrantes para que estén en todas las ciudades. Nos recuerda el episodio de cómo frenaron ellos toda esa evolución o la profesionalización de la Guardia Nacional. El mismo presidente, digo, ha sido muy cuidadoso él al decir, hay estados gobernados por el PAN que han querido a la Guardia Nacional, pero ¿qué pasa? Sus congresistas están en su huelga legislativa y lo están frenando, a pesar de que los gobernadores, y obviamente nos lleva a pensar quizá en Guanajuato, que si es una entidad que necesita a Guardia Nacional, pero porque el partido le está jugando a asuntos políticos, pues se ha frenado, pero bueno, hay Xochitl Galvez, se olvida a boga, porque la gente quizás sufre de esa amnesia política y piensa que ese capítulo de cómo el PAN y el PRI frenaron ese avance de la Guardia Nacional, y ahora dice, no, pues ahora yo propongo sí triplicarlo, ¿no? Triplicar el número como haciendo que esos episodios no ocurrieron. Y me recordó esta misma reflexión a su otra propuesta, que es recuperar los recursos del Fortaseg. Estos son una serie de programas que son con base en las transferencias federales a estados y municipios, que se supone que es para el fortalecimiento de policías municipales, de instancias de seguridad, todo con el objetivo de que se vayan a fortalecer tareas de seguridad para focalizarlos en el ámbito municipal. Digo que busca que la gente sea tonta, porque también eso es algo que los ha caracterizado, que piensan que la gente es muy tonta, que tiene muy corta memoria. Cuando, si tú buscas Fortaseg en cualquier documento de la Auditoría Superior de la Federación, te encuentras que se manejan como ese famoso ramo 23, del presupuesto que era el ramo para los moches, un guardadito que tenían para usar discrecionalmente. Para eso han servido esos programas para el fortalecimiento que dé la educación, fortalecimiento de infraestructura, para que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tengan dinero supuestamente etiquetado para gastarlos como se les dé la gana. O sea, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado que, por ejemplo, en estas transferencias para construir instancias de seguridad, oficinas de seguridad, se convierte en obra fantasma, obra que no se hizo, obra que no se cumplió con lo que supuestamente se pagó. O sea, pero otra vez abogan por tener ese tipo de guardaditos que ya vimos no funcionaron. También está lo de las megapresiones de seguridad, que es lo que comentábamos desde el viernes, después de su marcha fúnebre con veladoras. Y el inicio del ritual. El inicio del ritual. Dice Jairo Calixto del Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku. Es que Xochir Ganes está, ¿cómo decía el de Bunra, el de los... El de los... No, no sé ya de lo evidente. No, de los Thundercats de... No te lo manejo. Espíritus, espíritus... Choca. No. invocando los antiguos espíritus del mal bueno, aquí es Xochitlanda invocando los antiguos espíritus del prión ya está Montiel, ya revivió aparte de Super Just for Men si funcionó Just for Men a Camacho también no, o sea que es pues si te gusta eso, dilo si te gusta el modelo Calderón, dilo si te gusta el modelo García Luna, dilo si te gusta el modelo Bukele con este asunto de la presión de megaseguridad dilo, no, o sea pero es realmente sorprendente como se aferran a decir si es eso, pero no, no me tilden de Bukelista es evidente oye, se nos olvidó Álvarez Maynes, creo que le toca ¿quién es Álvarez Maynes? ¿quién? ¿qué es un Álvarez Maynes? no, quítate, no es Álvarez ya, olvídalo es Maynes ya se quitó el Álvarez ya se quitó el álvarez se nos olvidó, nos van a acusar de que somos poco equitativas es que ya se quitó el álvarez o sea, ya no es Álvarez la campaña es Maynes ajá, su compañía es Maynes más fácil, pues a ver si eso pega o sea, quítate el Álvarez bueno, que Dios lo bendiga que Dios lo acompañe, mucha suerte suerte no, o sea, ahorita hablamos un poquito de Maynes bueno, es que él es el Bukelista él es que él es el Bukelista ya ahorita ya lo podemos dar por visto ya se agotó ya se agotó bueno, es que Maynes todavía o sea, Maynes todavía ni siquiera podemos hablar de su propuesta de seguridad porque todavía está presentando quizás en el siguiente mes ya valemos ya hablo de Bukele, ya hablo de Bukele también o sea, pero es Bukele con derechos humanos y yo así, bueno Badabun dice que Maynes es la estrategia secreta de Bukele yo así, tan secreta, tan secreta que nadie lo conoce que Bukele lo conoce es tan secreta ya, ya, ya ya hablamos de Maynes se agotó ya se agotó cuando tengo propuestas hablaremos eficacia de tiempo optimizaciones bueno, el último punto que es con el que no me quiero quedar y con el que quiero terminar mi participación es hablando de cómo son hipócritas y cómo es así la estrategia de Xochitl si quiere hacer mención de su punto de que quiere crear un sistema de protección a periodistas en el mundo el mejor, el mejor del mundo y construir políticas públicas para la garantía de la libertad de expresión esta política es para periodistas güeros y extranjeros o sea, están muy casados con esta estrategia que les funcionó con la periodista Natalie Kitroff que tiene todos mis respetos no me voy a meter el asunto, digamos, no es con ella no es un asunto personal con ella pero sí como están incluso con esta campaña de periodistas privilegiadas que salió en los últimos días de, ah, yo también difundo mi número y es un número de un call center no, no, no pero esta política lleva el sello de periodistas privilegiados lo hablamos la semana pasada aquí en el Versus pero se me hace vil y muy bajo que una periodista que tenga garantizados los espacios nacionales y que tenga garantizado un megasalario empiece a manejar la bandera de un periodista que ejerce este oficio en Tijuana en Guerrero o sea, no pero ese plan, ese punto de Xochitl parte de eso simplemente es una ley para caer bien a toda esta faramaya del The New York Times y los reportajes publicados con fuente de la DEA porque, por ejemplo, o sea, ¿qué pasó con Regina Martínez? o sea, sí, sí los morenos, los que fueron asesinados en Veracruz los que fueron asesinados en Baja California esos, este, sí ahí luego Regina Martínez es uno de los casos más delicados y más emblemáticos de la violencia contra periodistas en el sexenio de Calderón fue asesinada y aparte revictimizada de una manera terrible y es un caso que sigue impune entonces, cuando terminen con la periodista del New York Times de atenderla cuando terminen de atender a las Azucenas o a las Denise ojalá su punto de atención a periodistas y crear el máximo mecanismo de protección aborde a los que realmente están haciendo periodismo pero de ahí es como una estrategia para aparentar un plan que ya antimama del chapo ¿no? o sea, que es como básicamente eso pero es muy hipócrita y muy falso Híjole, pues sí, yo continúo un poco con la línea digamos final de estos puntos que presenta Xochitl Galvez sobre la prensa libre y pues sí, sobre todo creo que ahí llama la atención que por ejemplo no fue acompañado o no ha sido acompañada Xochitl Galvez por los presidentes de estos tres partidos pero sí por Rubén Moreira y yo creo que esto también implica un acercamiento mucho más importante con Calderón que incluso con estos partidos a mí me llama la atención que en este artículo que les comentaba que publica Jorge G. Castañeda en Nexos en diciembre 19 del año pasado él mismo dice que pues que hay que olvidarse de la ley dice la primera, o sea, para las recomendaciones la primera es olvidarse ¿no? de las tonterías de la ley electoral y hacer propuestas o sea, cuando no estaba permitido dice porque si no se corren riesgos en la situación que vimos en México la brecha entre oposición y gobierno no se va a cerrar aquí ya está planteando que pues violar la ley ¿no? les recomienda para poder empezar a cerrar esa brecha entre la oposición y pues Claudia Sheinbaum dice yo no tengo una propuesta en esa materia ni me interesa tenerla no sé si más o menos este segmento que estuvo circulando el día ayer le suena pero así como yo no tengo vela en el entierro ajá y además a mí qué a mí qué ajá no bueno, ok que le crea quien no lo conoce así aplica la de pero quién es uno para juzgar sí claro entonces bueno dice que no tiene una propuesta en esa materia ni le interesa tenerla pero dice supongo que supongo que hay gente que sí escribió el prólogo de un libro de Rubén Aguilar y Rubén Moreira ¿quién creen que estuvo ayer? Rubén Moreira justamente era el que respondía o estaba muy atento a las preguntas sobre la materia de seguridad o las propuestas de Xochitl Galvez entonces escribió dice este libro el prólogo de este libro de Rubén Moreira sobre la gestión del exgobernador Eco Willa en su estado a este respecto creo que él sabe algo de esa materia ojalá que le hicieran verdaderamente caso y bueno eso parece que está sucediendo finalmente que es una gran casualidad no son qué coincidencias de la vida pero pues todo este todo este artículo habla justo de cómo emprender la guerra sucia es la digamos lo que vimos ayer este segmento ¿no? de estos de esta mesa de señoros ya lo venía anunciando ya estaba ya estaba en marcha esa estrategia ahora se me hace sumamente cínico el mencionar esto de la prensa libre y que tendrán los periodistas tendremos el mejor sistema de protección o sea cuando pues los gobiernos panistas ¿no? en los gobiernos panistas hubo agresiones como ya lo mencionabas Dani mortales contra contra la prensa contra los periodistas y ahí lamentablemente no se abordaban ni se daban a conocer ahora pues sí por todo esto de los poderes fácticos y los medios de comunicación aunque no se puede esconder la situación de violencia que vive el país hay una tendencia a magnificar las cosas quienes estuvimos en medios tradicionales de comunicación en el sexenio de Calerón o en el sexenio de Peña Nieto sabemos que había pactos se hicieron pactos ¿no? y no porque lo diga el presidente nosotros nosotros y nosotros los vivimos ¿no? internamente en los medios de comunicación que había temas que no podían hablarse entonces a mí me parece que en términos de incluso las estadísticas es muy difícil hacer comparaciones en ese digamos en ese tema y este tema sobre la injerencia que ha mencionado el presidente me parece que está muy presente también en la propuesta de Xochitl Galvez por un lado bueno ella habla de fortalecer una cooperación para la paz y la seguridad recordamos el tema de la iniciativa Mérida de Calderón el operativo rápido y furioso ella propone la creación de una agenda binacional ¿no? con Estados Unidos de aduanas con personal civil ahí hace énfasis civil entre México y Estados Unidos supuestamente para que se cuide que no entren armas e impedir la entrada de los precursores químicos habla de un gran acuerdo de seguridad y una intensa colaboración para desmantelar los grupos delictivos con inteligencia actividad policíaca pero habla de una agencia binacional o sea para que han servido las agencias históricamente pues hay ahí un tema que me parece muy importante de manera explícita del ingeniencismo que está proponiendo desde su propia estrategia de seguridad y por supuesto que para mí el acento es calderonista ahora yo ahí del otro lado nada más para abonar un poco del otro lado la parte que me preocupa de la propuesta de Claudia Sheinbaum la parte securitista tecnológica que presenta Margarcia Harfusch que sí me parece que debemos de tener un debate más intenso sobre lo que implica el uso de las tecnologías y de los datos biométricos porque son propios también de estados autoritarios sobre todo cuando se hace para la población en general en una de las láminas que presenta Margarcia Harfusch habla de fortalecer herramientas forenses para la investigación criminal aquí habla de un incremento en las capacidades de los sistemas no huellas identificación balística análisis identificación genética sistemas de análisis y comparación de voz sistema de reconocimiento facial pero en el apartado en donde hace en donde da una explicación y si estas herramientas deben operar en todas las fiscalías y tener la capacidad de realizar búsquedas de coincidencias en todas las bases de datos biométricos existentes en cualquier dependencia y no sólo con base de datos criminales eso que implique cómo nos involucra a la sociedad civil en general a los ciudadanos al pueblo de México o sea cómo van a ser manejados con este tipo de elementos de tecnología que a mí me parece que si se le criticó mucho a Marcelo Ebrard con este plan Ángel esto que está presentando pues tiene mucho de eso y creo que es un elemento para dar seguimiento obviamente se entiende que hay un punto de inteligencia que tiene que usar tecnología pero hablando de datos biométricos a mí me parece que ahí debe haber una profundización más en el caso del equipo de Claudia Sheinbaum para explicar en qué consiste bueno pues yo creo que ya con este panorama que vamos teniendo de las dos candidaturas evidentemente hay fortalezas pero también no sólo quién es la más fuerte y quién es la más débil en propuestas de seguridad sino efectivamente yo creo que el hecho y sobre todo pensando en que hay una Claudia Sheinbaum que parece que inevitablemente va a ganar hasta ahora en junio creo que tendríamos que estar repensando estos puntos que pone sobre la mesa Adri el tema de seguridad es muy delicado incluso también me atrevería a decir que estas estrategias van a tener que irse definiendo en función de cada uno de los estados yo insistiría mucho en que no se puede pensar la misma estrategia de seguridad a nivel nacional toda vez que en algunos lugares hay pueblos indígenas que están organizando en temas de defensa que existe una guardia comunitaria en Guerrero etcétera etcétera es decir hay muchas cosas que todavía están sobre la mesa sin embargo creo que ahí ya toca para este ya que vamos a ir cerrando también hacer como ese zoom out saberlo desde afuera también ya no solo el tema de seguridad sino también ahora la correlación de fuerzas que estamos viendo y creo que valdría la pena o bueno me gustaría plantear cómo es que en esto que iniciaba Adri en este programa se han venido dando ya digamos integralmente estas campañas por un lado una Claudia Sheinbaum que pues creo que en este lo que pasó la semana pasada con el tema del Zócalo pues también era digamos algo que generaba expectativas toda vez que ya no está Andrés Manuel López Obrador pero a veces se olvide que ya no es el mismo partido de hace unos años es decir ya hay una estrategia una estructura partidista con estrategia con una movilización y también un convencimiento que si bien no es 100% claudista todavía sino fundamentalmente obradorista la población también salió a expresar su apoyo a Claudia Sheinbaum es decir llega bastante fuerte con una capacidad de movilización también un mensaje muy sólido con 100 propuestas no solamente es el tema de seguridad sino que bueno ya las iremos desglosando y también en los espacios que tenemos cada una personalmente pero si es importante que hay un proyecto que se ve mucho más sólido con mucha más fortaleza mucho más integrado que las pugnas internas en el nivel federal pues quedaron ahí también disipadas o sea de repente vemos ya ahí a Marcelo diciendo si yo voy a ser parte de la campaña está ahí Monreal o sea como que en esa parte que muchos especulaban sobre las rupturas inmediates y cómo iba a operar Marcelo hacia afuera bueno al menos se logró llegar a las elecciones juntos ya después veremos pero se logró integrar el equipo se ha nombrado ya coordinadora María Delgado Asitlal Hernández en Mujeres es decir todos los que formaron parte de esa disputa a nivel nacional están integrados en el equipo la población está acompañando el proceso pero también del otro lado de la derecha yo sí quiero apuntar esto que al principio era una broma esto de Dolia Esteves publicando que somos un peligro el fisgón y yo para Estados Unidos y que estamos desestabilizando y demás no es casualidad pues o sea es parte de esta arremetida mediática durísima en donde no encuentran de dónde sostenerse y en dónde aclararse personajes primero en lo individual que estaban muy acostumbrados a ser apapachados la propia Dolia Esteves publicó hace unas semanas una carta en Twitter diciendo como algo así como ya no puedo leer el tweet porque me bloqueó pero ya somos del club de bloqueadas de Dolia Esteves pero publicaba de un ex embajador diciéndole Dolia pues yo me retiro de Washington te agradezco todos los favores espero un día poder devolverte las palabras más sin ruborarse Dolia así de miren antes sí era todo bonito y había un buen trato a la prensa por parte de la embajada y yo o sea topas lo que estás escribiendo o sea como claro su berrinche ya no me tratan bien ya no me apapachan ya no me invitan a comer yo no tengo privilegio ya no tengo privilegio ya soy solo una periodista pero es una periodista muy siniestra porque se ha dedicado a legitimar curiosamente llámeme conspiranoica pero no hay columna de Dolia Esteves que no coincida con los intereses del departamento de estado en Estados Unidos una mujer que se ha dedicado las últimas columnas a unas novelas increíbles que yo creo que ya le va a empezar a hacer la competencia a sus novelas a Paco Ignacio Taibo así policiales durísimo de los espías rusos castrochavistas iraníes ya empezó con los espías injerencistas mexicanos en Estados Unidos me parece maravilloso tenemos una aquí sin embargo oye oye tenemos aquí una espía no o sea de verdad la remetida mediática está siendo digamos yo creo que tenemos que insistir en que esta campaña no la habíamos visto en 20 años desde el 2024 de AMLO es un peligro para México no la habíamos visto además tan agresiva con muchos más actores en ese momento claro ya no digo en este momento la diferencia es triven que ya no se es oposición ya Andrés Manuel en ese momento intentaba ser candidato a la presidencia Vicente Fox era presidente intentaron arremeter con todo el aparato del estado jurídico etcétera en contra de Andrés Manuel pero hubo también a diferencia de la consolidación de otros golpes en la región una movilización amplísima de las bases el plantón en reforma Radio AMLO se crearon medios de izquierda hubo ahí una cosa que no se ha visto incluso en muchos procesos y ahora creo que es lo mismo a pesar de los millones de dólares invertidos en bots en esta campaña de narco presidente a pesar del New York Times a pesar del Washington Post entre la mañanera las redes sociales espacios que estamos pues no diciendo viva AMLO sino oye aquí hay pruebas suficientes para decir que esto no es coincidencia que la DEA que todos estos medios estén pues diciendo este tipo de cosas entonces yo creo que también ahí hay que insertar a Xochitl porque por más que haga la campaña más horrorosa las propuestas más sin sentido las propuestas más buquelistas calderón como quieran llamarle lo cierto es que hay todo un aparato mediático detrás de ella lavándole la cara todos los días y situando el debate en si hay espías si estamos nosotros ahora imagínense estamos nosotros interviniendo dos personas por ser parte del Instituto de Formación Política estamos interviniendo Estados Unidos mientras esos están desplegando todo su aparato ¿no? tienen aquí agentes de la DEA de la CIA pero somos nosotros ¿no? entonces eso es lo que hay que también pensar mientras acá hay un proyecto que sigue disputando porque también es como que se le haya quitado poder justo a esos grandes medios de comunicación y hay otro proyecto que también está disputando entonces pues analicemos también todas estas propuestas pero siempre va a tener ese plus Xochitl ¿no? de que le laven la cara de videos de música en 4K con o sea digo pues bueno Alina contra el imperialismo ya me vi escribiendo un libro un libro infantil además me parecería muy divertido así como David y Goliat sí, sí ya me vi recibiendo el oro de Moscú en Trajinera me voy a llegar de tu gabinete o qué sería de tu corte ¿quién? nosotras ¿a qué nos vas a dar? lo que quieran lo que quieran siempre quise conocer a una espía era como mi sueño así ya sabes veías películas y decías ay quiero conocer a una espía ahora estamos somos del mismo equipo sí, sí, sí ¿me puedes reclutar? por favor ¿hay vacantes? sí, sí las vacantes adoctrinados están abiertas dice Dolya sí, es necesario es necesario yo quisiera solamente tocar esto para no dejarlo atrás la bukelización este intento de bukelización que es algo que tanto Xochitl como Maynes están proponiendo no lo dicen abiertamente ¿qué? May, qué pero según yo Maynes sí según yo Maynes sí aunque dice por eso digo me burlo porque dice pero con derechos humanos pues el modelo bukelés es sin derechos humanos entonces es sin derechos humanos no está en el combo ni baterías ni derechos humanos ni abogados nada es el modelo político mi alegría el modelo político mi alegría bukele bukele approved por favor mándenos un meme alguien que sepa hacer memes que nos mande sí, necesitamos algo de esto quedalos muy creativos en redes sociales sobre todo contigo eres la favorita no mi siela saludos saludos a quien hizo ese meme no mi siela saludos nos falta hacer los stickers ahora mando el mando los stickers ¿no? por favor justamente la bukelización es algo con lo que están coqueteando Maynes sí lo dice más abiertamente y de hecho la campaña que le hace a Badabum es completamente abierta diciendo que él es el bukele mexicano y Xochitl no lo dice ¿no? pero bueno la megacárcel es básicamente el sello de bukele y eso no es tampoco casualidad ¿de dónde viene? y volvemos a una parte que parece no se ha entendido las redes sociales o sea el que aquí en México te quieran bukelizar viene de las redes sociales ¿por qué? porque justamente los analistas que trabajan tanto con Maynes que todo este equipo Badabum y que trabajan con Xochitl que es este equipo que está detrás de esta encuestadora de México Elige y demás que son los que manejan Facebook conocen su gremio pues conocen su área de trabajo que son las redes sociales y en las redes sociales se ha dado una discusión importante sobre hay muchos simpatizantes del obradorismo pidiendo que Andrés Manuel sea como bukel hay muchos hay muchos que lo ven de esa manera porque bukel es querido aunque vaya aunque de este lado lo vemos como alguien que acuartaba las libertades completas en El Salvador lo quieren en El Salvador sí es querido de hecho es una de las principales razones por la que el presidente López Obrador no evita hablar sobre el tema porque sí es un presidente querido en El Salvador la gente lo quiere lo respeta la gente la gente lo ve como alguien vaya se acaba de elegir con una votación muy grande con un porcentaje brutal entonces obviamente en El Salvador funciona su estrategia desde el exterior se cuestiona porque por ejemplo uno de cada 45 adultos está en la cárcel no estamos hablando que hubo un incremento en el sistema penitenciario torturas adentro de las cárceles etcétera pero la razón por la que hacen esto es por las redes sociales no porque tengan un análisis profundo de la situación de México y ese es el error gigante que de hecho Maynes lo dice abiertamente como que basa las visualizaciones que tienen los videos como si eso reflejara el apoyo que tiene la ciudadanía cuando ni siquiera eso se refleja en las encuestas cuando Samuel García era el candidato estaban en un 17 18% metiéndole un susto metiéndole un susto a Xochitl ahí se había miedo ahorita entra Maynes Maynes lo bajó al 4% o sea Maynes ya está casi poniendo en riesgo al partido y los que lo conocen son los de Movimiento Ciudadano sí los que o vaya un taxista me dijo que que este que no sabía nada del Mayones 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 entonces o sea así y yo tampoco pero es que me dio hambre Mayones después de esto Pedrito solo le va a hacer un comercial sí Pedrito que le haga su comercial Pedrito le va a hacer su comercial un día de estos pero el tema es que se basan en las redes sociales no en la realidad mexicana o sea en las redes sociales la gente te pide pues sí la gente te puede pedir pero por qué no puede existir una por qué la bucalización no va a funcionar en otro lugar que no sea El Salvador eso ya ni siquiera aplica para Honduras o Guatemala no solamente funciona en El Salvador porque el problema del Salvador en materia de seguridad era particular pandillas punto que las pandillas se dedicaban a la extorsión robo etcétera pandillas hasta ahí el problema de seguridad de El Salvador no era que tuviera el crimen organizado infiltrado en cualquier célula del poder ni siquiera era el tráfico de drogas o sea los maras las pandillas de El Salvador son incluso brazo armado de los criminales mexicanos de los colombianos son los que se dedican como a los trancazos pues no son los que se dedican a las labores de tráfico de drogas no son los que hacen como la chamba pues la chamba sucia entonces cuando Bukele propone todo este modelo de estado de excepción cuartar libertades este incluso este modelo donde han espiado a periodistas abiertamente se sabe que espían periodistas en El Salvador por instrucciones del presidente como una de las tareas de investigación si funciona además de algo que también es muy calave Bukele en El Salvador solamente hay 6 millones y cacho de habitantes o sea estás hablando de un país chiquito o sea El Salvador es más o menos el tamaño de Monterrey de Nuevo León o sea si lo comparas es más o menos el tamaño que tienes de población entonces ¿por qué en México y en ninguno y esto lo han dicho expertos a nivel internacional vaya hasta lo ha publicado el New York Times que es uno de estos ya que les encanta leerlo les encanta el New York Times ahí se han publicado análisis donde dicen es que la vocalización no va a aplicar en otro lugar que no es El Salvador porque los problemas de seguridad en otros países como es el caso de México son mucho más profundos tiene células del crimen organizado muy fuertes que inciden en la política que han la corrupción alcanza policías militares centros penitenciarios abogados fiscalías o sea la corrupción que existe como ellos los han pagado pues existen todas estas células no puedes nada más decir que con una mega cárcel ya le dio miedo a los criminales y listo no quizás a los a los mínimos a las células más chiquitas pero qué pasa cuando intentas detener a Ovidio Guzmán por ejemplo qué pasa cuando intentas detener al hijo del mencho cuando intentas detener a alguno de estos de estas a uno de los integrantes de estas grandes células ves un desplegado de seguridad a veces hasta más grande con el que mandan al hacer las detenciones entonces la vocalización en México no funciona y la gente podrá querer y decir es que yo quiero porque lo vemos a una escala local pensamos quizás si el buque le pudo pues México también no no funciona porque no son iguales los problemas ni siquiera la dimensión poblacional ni mucho menos los problemas en los que México se podría meter si aplica una vocalización serían exponenciales exponenciales porque la libertad derechos humanos libertad este todo lo que tiene que ver con el espionaje o sea problemas internacionales de una escala global o sea para llegar a un estado de seguridad como lo ha tenido Bukele aquí necesitas implementar otro tipo de estrategias porque no es lo mismo entonces yo cierro esta parte para llegar a las conclusiones que justamente no hay ni en el equipo de Sochi ni en el equipo de Maines un diagnóstico real de cómo solucionar el problema te están vendiendo una idea que es te venden humo porque vieron que era popular en las redes sociales y dijeron es que como es popular en las redes sociales así es como voy a conquistar votos si ellos llegaran a ganar en algún escenario y vaya intentaron aplicar la vocalización sería un desastre un desastre internacional sería detonar incluso la violencia de una peor manera porque no hay manera que la vocalización te funcione entonces creo que hay que también hablar sobre esto y hacerle entender a la gente que por mucho que querramos o que digamos es que igual y funciona no son las mismas condiciones no son los mismos problemas no es la misma población ni siquiera nos dimensionamos la vocalización en México y en cualquier otro país de América Latina no es posible sí y también mi último comentario es sobre esto porque o sea si quiero como ser muy enfática en esto de qué clase de partidos políticos tenemos y solamente en el caso de Xochitl Galvez ya Maynes ya visto check porque a ver o sea digamos en Xochitl ya vienen el PRI y el PAN el PRI digamos que le añade ese modelo corruptivo de que sí de seguridad de educación de programas sociales hay que sacar todo lo que se pueda y hacer el negocio con lo que se pueda pero el sello del PAN es la mano dura y es la guerra y a mí me sorprende mucho el pensar que el PAN y los panistas la misma Xochitl no no les viene nada a la cabeza o no significó nada la guerra contra el narcotráfico al nivel que vienen a proponernos otra vez ese modelo el PAN sigue siendo el mismo Xochitl sigue siendo la misma porque es de ese partido aunque se diga ciudadana aunque incluso no le acompañe Marco Cortés aunque no tenga los colores aunque la vistan de rosa ese ese es el sello quizás se dan el lujo de no de no sentir nada por la guerra porque no fueron los cientos de desplazados de Juárez porque sus familias no fueron afectadas por las asesinadas porque no forman parte de una generación de toda una generación que quedó marcada por esos aumentos en la violencia quizás porque no forman parte de esa generación que no puede viajar libremente por las carreteras de este país porque seguimos arrastrando esos niveles de violencia quizás no significó nada las cientos de mujeres que engrosaron los negocios de trata sexual a través del crimen organizado y a tal grado que quizás no le significó nada a Genaro García Luna o sea estamos hablando de un partido que trajo una guerra y que son los únicos que no aprendieron lecciones tanto que vuelven a presentarnos estos temas lo cual se me hace toda una falta de respeto porque quieren hacer como que la guerra contra el narcotráfico no existió y ahora sí decir que López tiene los números de violencia más altos entonces estamos ante un partido político que está jugando contra cientos de familias destrozadas que todavía tienen la desfachatez de poner entre sus lineamientos ya hablábamos de los periodistas asesinados pero ojo con esto otro también lo de las madres buscadoras lo cual es híjole si digo lo que pasó entre colectivos de madres buscadoras y no me refiero a Ceci Flores que ella ya es panista ella ya mostró su apoyo y ella valió sus costos políticos sino al otro grupo de madres buscadoras que no se ha no se ha sentado con ningún ningún grupo político y que si fue maltratada por ejemplo al menos verbalmente por un Adán Augusto López Hernández que en la cúspide de su ego pues se puso al tú por tú y de una manera pésima con una madre que estaba buscando a sus desaparecidos ¿no? o sea ese es un tema que Morena desde mi perspectiva no abordó bien pero el hecho de que vengas con el título de yo voy a apoyar a madres buscadoras proponiendo una guerra contra el narcotráfico 2.0 pues también te habla de que en realidad no te interesa esa causa porque la atenderías primero estarías aceptando tu responsabilidad en el hecho de que haya madres haciendo las tareas que le corresponden al Estado buscando desaparecidos que quedaron de esa guerra contra el narcotráfico que hoy tiene preso en Estados Unidos a su artífice entonces también para poner esas cosas sobre la mesa porque nunca nunca el PAN si no acepta culpas va a poder venir a decirnos ahora soy el frente de lucha de activistas de desaparecidos cuando la guerra contra el narcotráfico pues en ese en ese sentido de los desaparecidos todavía ni siquiera sabemos cuántos cuántos hubo o sea en México hay dos episodios de desaparición que son la guerra sucia y la guerra contra el narcotráfico entonces ahorita venir con la bandera de madres buscadoras creo que es una falta de respeto gigantesca y lo otro que es digo habrá que evaluar si la estrategia del presidente López Obrador ha sido la correcta pondría tres ejemplos que en lo personal creo que si reflejan cuestiones que no se han hecho que no que no se han atendido Zacatecas Guerrero y Michoacán en el asunto de Zacatecas está costando mucho la erradicación de la violencia pero también tenemos un gran problema político que es una familia que se ha comportado como cacica de la entidad que se sienten dueños de la entidad que son los Monreal entonces ahí ese poder de los Monreal está intacto en el caso de Michoacán se dice no es que si viene todavía desde Calderón si todo pero pues no se ha hecho nada y en el caso de Guerrero también veo una paciencia exagerada para Evelyn Salgado que pues de acuerdo con los datos e incluso personas de su círculo cercano han sido asesinadas no sabemos qué ha pasado con eso y pues no más paciencia porque es buena persona de acuerdo con lo que dice el presidente entonces creo que son hay dos temas que me gustaría dejar primero habrá que evaluar ya con los números finales si la estrategia funcionó como un inicio no lo no tampoco estoy diciendo que si no funciona ahorita ya es un desastre total sino si como un inicio para empezar a erradicar todo lo que venimos arrastrando desde Calderón fue una buena estrategia pero creo que en lo que podemos coincidir los que no somos panistas es en que un modelo que se asemeje en lo más mínimo a lo que pasó con Calderón es algo que ya no queremos porque vean cómo estamos años después entonces pues ahí está ese punto que es los partidos que pues se dan el lujo de no sufrir lo que sufrimos millones ahora sí que bueno nos pasamos cinco minutos pero bueno ¿quieren dar una conclusión de un minuto? 30 segundos 30 segundos para que sea un minuto Crín nos va a linchar pero a ver Crín nos autoriza autorizado por Crín autorizado por Crín autorizado por Chayán autorizado por Chayán más yo quiero hablar un poco como creo que en estos en estos últimos días también siento que se nos ha enfrentado se nos ha buscado también enfrentar en medio de este ingenicismo que sí me parece que es muy evidente pues también entre el gremio periodístico y creo que vale la pena el seguir hablando de lo que es la información de quienes nos están proveyendo de información incluso más allá como lo he llegado a plantear del tema de de Google de Facebook las redes sociales o Elon Musk cuáles son las dinámicas que nos hacen porque cuando la información es gratuita pues viene siempre hay algo de por medio de alguien que está interesado en que esa información pues nos nos llegue y cuando Xochitl Galvez habla sobre este tema del periodismo me hace mucho ruido cuando dice que quiere crear políticas públicas porque si hay algo que sufre el gremio periodístico es la precarización laboral evidentemente ahí está en medio pues el corporativismo los intereses que yo no veo de qué manera más que digamos que sea un tipo de periodismo afín cómo pueda involucrarse alguien como Xochitl Galvez con los dueños de las empresas porque dice que vamos a construir políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión creo que ahí hay incompatibilidades bastante evidentes es necesario seguir hablando de periodismo de quiénes están digamos al mando quiénes son los empresarios de los medios más grandes cuáles son esos intereses cómo subsistimos los periodistas independientes los que no tenemos digamos esa parte mínima o ese piso mínimo de prestaciones o de sueldos fijos pero también cómo ha ido aumentando esta precarización laboral incluso en las propias empresas y yo creo que ese no es un tema menor porque pues en un mundo como este en donde están Elon Musk Mark Zuckerberg involucrados en la distribución de la información también hay intereses vimos cómo le bajaron la conferencia al presidente López Obrador y creo que hay un tema debatible de las políticas que cada red privada tiene pero ahí hay una discusión que yo siento que va muy en el sentido de lo electoral que vamos a ver que se va a agudizar porque yo creo que no han rendido no están pensando hacia el 2030 que es lo que yo pensaba que bueno vamos a ver que ganamos en el Congreso y vamos a yo creo que sí le están apostando realmente a que pase algo y se viene una guerra muy sucia como lo platicábamos antes de entrar al aire bueno pues yo cerraría diciendo que el tema de seguridad no es menor o sea tenemos un gran reto como sociedad lograr salir de esto creo que hay ejemplos donde no necesariamente tenemos buenos referentes el caso de Colombia en donde a pesar de que hay un gobierno sumamente de izquierda no ha podido avanzar también en temas de violencia y que el plan Colombia junto con la iniciativa Mérida son muy similares esta llamada guerra contra el narco pues caló hondo dentro de nuestras sociedades yo creo que no es menor pero tampoco es menor las propuestas que vamos a tener que seguir hablando en materia educativa que es la nueva escuela mexicana en materia de desarrollo como entendemos ese crecimiento económico ese desarrollo social como entendemos también los proyectos y las alianzas que están dispuestos a establecer y con quién o sea con qué horizonte se establecen las alianzas yo sí creo en que los proyectos que pues tendrían que estar en el horizonte tendrían que ir cada vez más a la izquierda y no quedarse al centro mucho menos virar hacia la derecha creo que hay que fortalecer y eso le corresponde también pues a toda la audiencia que nos está viendo no solo basta con salir a votar sino también con mantenernos bien informados recorriendo recientemente algunos estados del país pues me sorprendía que mucha gente todavía desconoce las implicaciones del plan C o sea no es ganar la mayoría por ganar sino porque hay un horizonte ahí de 20 propuestas constitucionales sumamente poderosas que apenas y serían la base de un posible segundo piso o sea digamos las tareas que tenemos por delante son inmensas y yo creo que este primer paso que está dando la ciudadanía yo creo que hay una gran politización pues también aprovechar para agradecerle pues a toda la audiencia que además les mandaron muchos saludos el viernes anduve por ahí repartiendo stickers de raíz media y me decían saludame a las chicas de Versus y no sé qué entonces bueno les mandan muchos saludos hay también compañeros compañeras que me encontré en las calles y agradecerles también que se entiendan que cada like cada comentario de verdad cada super chat lo que sea es lo que hace la gran 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 diferencia que vayan y se suscriban a todos los canales de todos los proyectos que estamos tratando de levantar de sostener no es fácil andamos con ojeras y aún así nos dicen espías así que ese es el gran logro va a estar en mi currículum el asumirme como espía desestabilizadora de Estados Unidos yo soy muy poderosa yo les dije que hiciéramos un dolia versus alina y no quisieron a la otra yo le dije también por dos yo me sumaba también a esa para la otra que nos dejen sus sugerencias yo solamente cerraría esto que creo que algo que ha sido muy evidente del arranque de las campañas ha sido la falta de respaldo de los partidos políticos a Xochitl Gales y eso te dice mucho lo intentan minimizar un poco pero sabemos lo que significa políticamente hablando el que en los eventos de arranque de campaña de Xochitl Gales no estuvieran los tres dirigentes del PRI del PAR y del PRD que pues tampoco es como que sumen mucho pero son los dirigentes de su partido y el que ellos que son los que dan el dinero para la campaña y los que dan los logos y demás no la hayan acompañado ya te habla de un abandono que es a lo de lo que hemos estado platicando en otros episodios porque solamente vemos que buscaron resguardar resguardar su hueso o resguardar su futuro en un fuero con las plurinominales y lavámonos las manos y listo en donde si están en la campaña de Taboada porque le están apostando todo a la Ciudad de México a sabiendas que es probablemente es muy probable que no ganen la presidencia de la República en el caso de Álvarez Maynes intentó más o menos lo mismo hablando de una unificación de movimiento ciudadano arrancando su campaña en Lagos de Moreno uno de los municipios con mayor cantidad de desaparecidos donde justo el día que arrancó campaña se encontraron cuerpos en Lagos de Moreno Jalisco como un mensaje de unidad con Alfaro cuando Alfaro hace no mucho declaró que ni Fosfo Fosfo ni Lo Nuevo ni nada que él sí es un político serio entonces aunque Alfaro no se salió en Movimiento Ciudadano él ya rompió con Movimiento Ciudadano y lo más lógico hubiera sido que Maynes arrancara su campaña en Nuevo León cosa que no hizo como para intentar notificar entonces tanto en el caso de Xochitl como en el de Maynes ves que no hay un proyecto unido en cuanto a los partidos políticos que los respaldan y en el caso de Claudia Sheinbaum aunque los podemos cuestionar como de que no pero hay unidad estás viendo a todos los dirigentes incluso a los candidatos todos en su arranca de campaña con Clara aunque se ha intentado jugar que está peleada con Clara entonces justamente creo que ese es el punto no olvidar que mientras ellos ya están divididos lo que buscan atacar es la unidad que existe con Morena y el punto fino ha sido clara porque consideran que hay una división o que hay una separación ahí y quieren meter bronca porque buscan meterle más a la campaña de la Ciudad de México que a la nación que esto empezó por una columna de Loret de Mola que hablaba de eso de que eran enemigas yo creo que les gusta mucho hacer esas historias de que las mujeres no pueden trabajar juntas y que nos peleamos mucho y que no podemos y que somos violentas que somos violentas ¿verdad? te dije que no dejaras esto bueno yo lo único que concluyo es que creo que a Castañeda hay que ponerle muchísima más atención ¿eh? de lo que ustedes comentaron creo que sus comentarios en mesa de señoros traen más de un sentido entonces pues ojo con eso pero las cosas son muy intensas así que con eso terminamos queridas amigas muchas gracias y hay que dejar sus sugerencias a ver que sigue muchas gracias por otro versus cuéntenos ustedes que les pareció qué opinan y nos vemos el otro martes ya vámonos cuídense mucho gracias por todo gracias Cri adiós Tarla perdita gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!